Atenea. Pablo y Atenea, debutantes. Con una excelente performance en la primera carrera. Lo tenemos a Chiche molestando, tapando la presa. Tapando todo. ¿Y vos la de Cana y la de Espalda? Sí, sí. ¿Vos estás filmando? Sí, sí. Es la Juana. ¿Te acordás la de la Juana de Pablo? Sí, sí. ¡Chiche! ¡Chiche!